Brilla, brilla, pero no más que yo. Brilla, pero no más que yo. Quiero que tengas dinero, pero no más dinero que yo. Quiero que te vaya bien en el amor, pero no mejor que yo. Cásate, pero con alguien no tan bueno como la mía. Mis hijos son los mejores. Mi mujer es la mejor. Mi talento es el mejor. Hay gente que está completamente cómodos con ser mentores. Está bien, que te vaya bien. Mientras tanto, yo era tu jefe, estábamos bien. Pero cuando tú ahora te conviertes en mi jefe, ahí sí tenemos problemas. Quiero que brilles, pero no más que yo. Gracias. 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 Gracias.